¡Aplausos! Me besa el aire, en un rincón del parque está el amor, le he oído sonreír. Y yo, a más de mil kilómetros de ti, hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj. Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿a dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la mirada sin ti, me nace triste, me duele este minuto si no es vivido junto a ti. El mar está jugando con la arena, se están amando. Y yo, a más de mil kilómetros de ti, hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj. Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿a dónde vas, amor en soledad? Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj. Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas